¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? El perro está viendo algo aquí enfrente No le quita la mirada Está llorando el perro ¿Qué pasó? ¿Qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Se quedó viendo hacia enfrente y lloró Si estás de acuerdo con nuestra presencia o con mi presencia en este lugar Da un golpe Si no estás de acuerdo, da dos golpes Está llorando El perrito El perrito Uy, sentí mucho escalofrío Uy, cabrón Sentí escalofrío aquí cerquita de mí ahorita Pero escalofrío fuerte, pero escalofrío fuerte ¿Estás aquí conmigo? ¿Quién eres? Están hablando Están hablando Allá ¿Y cómo supo que estaba enterrada aquí? Le pagó a una señora Y esta señora vino Y le dijo Y le dijo que estaba enterrada aquí Y resultó que la señora A la que le pagó Conocía también a la persona Que la enterró Y cuando desenterraron Todo lo que estaba aquí Salieron los nombres De las personas Porque tú cuando Entierras un muñeco Con vudú Pues le haces un trabajo especial Y le pones nombre Le pones foto Le pones todo Y cuando sacaron todo de la bolsa Resultó que sí era el trabajo Que le habían hecho a ella Seis muñecos Enterrados aquí 20 años Seis muñecos Enterrados aquí 20 años Seis muñecos Enterrados aquí 20 años Seis muñecos ¿Qué eres? Te voy a pedir que a través del radio Te manifiestes Manifiestate Manifiestate y háblame Te voy a pedir que a través del radio ¡Suscríbete al canal! Hay una mujer aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, me dio miedo. Aquí estaba, se los prometo. Aquí estaba. No hay ningún busto. Hay que ver un busto. ¿Qué puede hacer ella? Ahí estábamos. Aquí. Tiene que haber un busto aquí. No. No, no hay. Está este, pero... Ya no se alcanza a ver de allá. Porque... Lo taparía este árbol completamente. Este y esa. Ay, qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo verla. Puede ser una bruja, puede ser la llorona. Puede ser una muertita. Cualquiera de las tres que veas da miedo. No, sí, había algo allí. Estos moscos me están devorando. Allí había algo. Allí. No, sí, a fuerza. Allí estaba algo. Allí estaba algo, amigos. Miren, chequen la posición. Chequen. Allí estaba algo parado. No sé si... Uy, me asustaste, perrito. No sé si estén ustedes de acuerdo. Es que se vino a parar conmigo. Miren. Allí estaba algo. Allí. Allí estaba algo. Y no se... zusammen. Y no se...